Ina ha vivido 20 años en una minúscula jaula en un zoológico en Rumania. Ahora que goza de gran espacio, tras haber sido rescatada y trasladada a un santuario, solo sabe andar en círculos. El propio santuario ha querido compartir las imágenes de Ina para mostrar el trauma que provoca el maltrato también a los animales, porque son seres sintientes. Cada vez que pasemos por esos lugares que tienen jaulas o que usan a los animales como entretenimiento, deberíamos hacer conciencia de todo el dolor que provocamos, porque ellos, al igual que nosotros, guardan los ecos del dolor. Somos animales lastimados. El trauma como eco de dolor. Los seres traumatizados quedamos atrapados por mucho tiempo en bucles repetitivos de dolor y sufrimiento. En ocasiones no sabemos claramente qué es lo que nos sucedió para estar de esta forma, para estar así. Solo son ecos conductuales y de pensamiento, síntomas que se sienten, que son visibles. Como cualquier animalito, el humano se aferra a estos estados repetitivos dentro y fuera de sí mismo. El infierno se encarna desde adentro, nos desconecta del entorno y de la posibilidad de vivir plena y libremente. La mayoría de los animales, también nosotros, los animales humanos, podemos ser rehabilitados y reconectados a ese estado natural de conexión y júbilo por la vida. Ina es un ser marcado por la crueldad y el maltrato, y ojalá nos active un deseo de sanación compasivo por ella. ¿Lo podemos sentir por nosotros mismos? ¿Podemos ver las jaulas invisibles que nos mantienen prisioneros? Todos los seres merecemos ser tratados compasivamente, más aún cuando estamos intentando liberarnos y sanarnos. Todos cargamos desde adentro las jaulas y también las llaves para liberarnos. Sacamos una mano, luego un pie, luego la cabeza, quizá después las lágrimas, el sexo, todo el cuerpo, de poco a poco, sale el ser, el ser en mayúsculas, para estar completo en este mundo. Que nuestra sanación sea con amor y dignidad, con paciencia, que es en el tiempo perfecto. Te mando un abrazo muy fuerte. Seamos amorosos y compasivos con todos los seres sintientes. ¡Gracias!